El periódico La Acción del municipio de Sonzón conmemoró sus 100 años de existencia. El periódico La Acción fue fundado en abril de 1918 por la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonzón, lo cual lo convierte en el periódico de provincia más antiguo del país. Afortunadamente con un gran acompañamiento de sonsoneños, de colonias, con muchos mensajes de sociedades de mejoras públicas, vecinas, con la condecoración del Senado, la Asamblea, el Consejo, con la presencia de muchos amigos entrañables de nuestro periódico. Qué bueno, esta es una fiesta de sonzón y se hizo con la altura y con el gusto que nos caracteriza a los sonsoneños. Vemos todas aquellas personas que se han esforzado para que este periódico en nuestro municipio sea de difusión. Es el medio en el cual, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel en el mundo entero, nos han distinguido y saben quiénes son son. El periódico La Acción pone en común todo lo grande y también las dificultades de nuestro pueblo desde hace 100 años. Y no se restringe solamente a las cuestiones humanas, también a las cosas de Dios. Es muy importante que perdure por el bien que hace, porque como dice el Papa San Juan Pablo II, que los medios de comunicación, en este caso La Acción, tienen que ayudar a acercarse a Dios, pero a hacer una sociedad nueva, a que las personas, los pueblos, hagamos una cultura nueva, para que todos podamos vivir rectamente como hermanos. La edición de los 100 años del periódico tuvo como director honorario al abogado y político de origen sonsoneño, Luis Alfredo Ramos Botero. Es un milagro que un periódico sobreviva, perdure 100 años en la provincia. Es un esfuerzo gigantesco, inmenso, que hay que valorarlo. Desde su fundación en 1918, por la Sociedad de Mejoras Públicas de entonces, con don Emiliano Jaramillo Álvarez al frente. Y todo lo que ha sido en estos 100 años, porque la acción ha sido el vínculo de unión, el contacto entre la ciudad, su gente y los que vivimos en otros lugares del país y mucha gente que vive en el exterior. Es un esfuerzo hecho con patrimonio propio de la Sociedad de Mejoras Públicas, con el pecunio de sus directores. Ha sido un milagro. Yo he dicho que ha sido, como todo lo de Sonsón, un milagro. De modo que arrancamos hoy, hoy exactamente, el segundo siglo. Arrancamos para que dentro de 100 años puedan los sonsoneños ver cómo ha sido el progreso, cómo ha sido el civismo, cómo ha sido la defensa de los valores, cómo ha sido la integración de quienes nacimos en esta tierra con sus raíces y cómo hemos todos luchado por el progreso. El periódico La Acción se proyecta a un nuevo siglo, en el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones jugarán un papel importante. Vamos a empezar a movernos hacia la acción digital y vamos a tratar de digitalizar todo el archivo para que esté en la red y para que cualquier persona lo pueda consultar, lo pueda leer y pueda disfrutar de la historia de Sonsón en estos 100 años. Es muy importante que la juventud se apropie de estos espacios porque somos nosotros el futuro de Sonsón. Qué rico que seamos sonsoneños quienes estemos ahí. Actualmente también nos acompañan otros compañeros sonsoneños que están entusiasmados en el periódico, estamos ahí trabajando en pro del periódico y la idea es que también tenga una voz joven. Si bien esa voz de las personas que han estado en la acción ha sido muy importante y ellos han hecho un trabajo importantísimo para el periódico, pues obviamente se tiene que ir regenerando y no solo eso, sino también tener presentes esas voces e irlas manteniendo en el tiempo, pero ayudando desde nuestro aporte social. Cabe anotar que hasta el año 2012 el periódico La Acción fue producido de forma artesanal a base de tipos sueltos. La Acción fue producida del periódico La Acción fue producido de 25 años. Gracias.